El relanzamiento del exitoso programa Al Fondo y Sitio ha generado una serie de especulaciones sobre los actores que continuarán en esta producción nacional. Pero también se viene hablando de los nuevos ingresos. Uno de los más sonados sería el de la contratora Yasmin Pinheiro. El programa Estás en Todas reveló que el manager de Yasmin estaría negociando ya con los directores de América Televisión para ver las condiciones del contrato. Se adelantó además que vendría sosteniendo reuniones con la productora de Al Fondo y Sitio. Lejos de negar esta información, la conductora solo atinó a sonreír y afirmó que en realidad la idea le encantaba, dejando abierta la posibilidad de que esta noticia se confirme en los próximos días. De concretarse esta situación, Yasmin Pinheiro regresaría a la pantalla chica luego de casi un año, aunque en esta oportunidad lo haría en una nueva faceta. La también ex chica reality confesó que ser una artista completa siempre ha sido su sueño desde muy niña, por lo que esta sería una gran oportunidad para ella. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la participación de Yasmin? Dejándonos saber en los comentarios.